Bienvenidos a mi preciosa mansión. ¿Es en serio, Karen? ¿Qué hacen aquí en mi video? ¿Oyes el video de tu preciosa mansión? Sí, voy a enseñar. Sí, solo no interrumpan, ¿ok? Pero no es una mansión, Karen. Bueno, el lugar donde vivo. Tu casa es lo que tú quieras que sea, tiene razón. Exacto. Tengo a mi pequeño león aquí, es un león viejito. Es un salchicha, un perro salchicha, se llama Aria. León Aria. Bueno, les voy a enseñar lo primero que ven cuando entran a mi mansión. Tenemos aquí una barra gigantesca de mármol blanco. Lo que está padre de la cocina, si ustedes se fijan, es como muy abierto, porque lo que se supone que aquí se convive con la gente, o sea, una barra gigante donde los invitados están allá y yo aquí les cocino, ¿no? Tú no cocinas. Muy bien, tenemos aquí para hacer coqueteles, margaritas, bueno aquí nos hacen margaritas, aquí se hacen daiquiris y martinis. Oigan, les puedo enseñar mi utensilio favorito de esta cosa que tiene aquí Karen, son estas cositas que se compró en Japón para tomar sake. Entonces aquí sirve su sake y después chip. ¡Kampai! 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 Un año y medio más o menos, y ¿cuántas veces lo hemos usado? En YouTube. No sé usarla. Ya leí los manuales, ya vi videos en YouTube, seguí las instrucciones y no hace capuchis. Al parecer la tengo que regresar, pero ya llevo un año y medio, entonces no sé si tenga garantía. Aquí vemos tus especies. Aquí sus mitos. Son casi de la India todos. La mayoría son de la India, ojo, esta es menta que crece aquí, pequeño huertito. Tenemos orégano, salbahaca y crecementa también, o sea si yo puedo cocinar y uso esas hierbas para tes ojos. Muy bien, y para terminar tenemos el refri que está lleno de comida. La verdad, la mayoría de las veces está vacío con cosas malolientas adentro del refrigerador. Oye Karen, pero ¿qué pasa ya? Tu manzuela se está cayendo. Es que es una larga historia. Y el vecino de arriba, porque en las mansiones hay vecinos de arriba también, se leonó el departamento, entonces pues me afectó a mí y empezó a botear todo aquí. Tuve que poner una bolsa de plástico para que no cayera más agua. O sea yo creo que es karma o algo así, porque el año pasado yo vine a un departamento de mi casa, entonces ya me tocaba. Este lugar, hay muchas puertas, muchos compartimentos secretos, muchos lugares como este de aquí, que tú llegas aquí y no puedes pensar que hay una puerta. Y esta puerta que hay como varias cosas que se usan para limpiar, pero no se notan. Y también aquí tenemos más cosas, entonces uno no nota, pero todos. Todos. ¡Wow! Mi lugar favorito o mi espacio favorito es este de aquí, es esta pesita. Este es mi espacio favorito. Sí, es mi espacio favorito. Tiene recuerdos, cosas que me gustan mucho, entonces las tengo aquí. Tengo mis cámaras que uso para tomar fotos. Y esta preciosura que la compré en Los Ángeles, es hermosa, me encantan. Y muchos de ustedes me han preguntado ¿dónde está el bebé? El bebé siempre ha estado aquí conmigo y aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Karen! ¡No! ¡Karen, ¿qué hiciste por Dios? ¡Mantó a Lidia! ¡Ah! Tengo más de 4 años cuidando a ese bebé. ¡Mugroso y se rompió! ¡Así se va a quedar! ¡No, así es su tronco! Pues sí que quieres a que haga. Pues vale por lo menos de que alguna vez tuvo brazos. Ahí están sus ventas. Bueno, tenemos aquí cosas de la India, de Japón, hip hop, de España, de Alemania. Ahora entiendo para que son todos esos recuerditos que se compran. Yo no que compro nada porque digo ¿para qué voy a tener eso? Pero cada uno de estos seguramente tiene una historia detrás. Este fue mi gran deal en Egipto porque lo tenía en un cuarto un señor y me dijo ¿quieres ver mis tesoros? Le dije sí quiero ver tus tesoros. Y vi este y le dije ¿qué cuánto? Terminé pagando una tercera parte de lo que me había dicho. Y aquí tenemos algo que también me encanta, es que este lugar es hermoso. Yo pongo aquí mi incienso, lo pongo cuando llego de mi casa después de trabajar y me desconecto totalmente. ¿Esto es de Japón? ¡No! Es de la India. Es de la India, Rafael. Perdón. Tenemos aquí una moneda muy antigua que lo usamos para poner platos de plata y entonces se hacían este tipo de platitos. Este platito lo conseguí como $70 pesos mexicanos. Tres dólares en un mercado de artesanía. Oigan quiero enseñarles algo que mucha gente se friquea cuando llega aquí a mi casa. Esto de aquí. Quiero que ustedes lo vean y me digan qué es. Pongan en los comentarios si ustedes saben qué es esto. Les voy a dar un tiempo para que puedan comentarlo. Son huesos de animales. Esto es una aleta de un animal marino. O sea cuando yo lo encontré en la playa dije, es increíble además el color blanco que tiene y ese seguro es de algún animal más grande, no sé si es una vaca. También lo encontré en la playa. También lo encontré en la playa. Oye, Karen, te voy a copiar una esquina así en mi casa. Necesito un lugar así en mi casa. Muy bien, qué bueno, me gusta inspirar. Tenemos un extintor que se usaba antes en los ferrocarriles. Antes no era como los... ¿Eso para qué lo quieres? ¡Refuelce, se ve increíble! Se ve increíble. Vean nada más qué cosa tan chula. Les quiero enseñar algo. Este cactus es este que está acá. Fue una vez que hice un video en Musas e hice como decorar algunos regalos para el día de muertos y vean todo lo que ha crecido. Tiene 6 o 7 años. Y luego llegamos a la otra parte que es la mitad de la mansión. Sí, gracias a nosotros hay una decoración navideña. Esto como navideño que ven es lo que decoraron mis hermanos. Este lugar me gusta mucho porque es una sala muy grande, entonces está hecho para convivir. O sea, tú puedes estar aquí y mientras uno está cocinando o está en la cocina, las personas que están aquí están platicando. Tengo una mesa que pesa demasiado que cuando la tengo que mover tengo que pedir ayuda a dos personas más porque pesa muchísimo. Muchísimo. También tengo esto que es muy curioso cómo está la televisión. Es como un bastidor de estos de pintura, pero realmente no es como que sea un bastidor real si no se hizo para eso. Y algo muy chistoso que me pasa como yo no tengo un mueble para poner la televisión, no tenía un lugar donde poner una bocina, así que lo atoré con un cordoncito naranja que está aquí. Ay, se aflojó mi cinturón. Este sillón, les voy a decir, es muy cómodo, pero esta cosa es la cosa más cómoda. Había veces que vienen visitas y yo me duermo aquí y de verdad descanso increíbles. A mí la verdad me ha tocado dormir en este sillón muchas veces y es una ricura. Aquí tenemos otro rinconcito, pero está un poco desastrosa porque mis hermanos vinieron a conectarme cosas, entonces esa es una videocasetera que me la vendieron bien barata. Pero es que no sirve. No, no sirve, solo es para decoración. Imagínense que grabáramos videos así y lo que tuviéramos para grabar vlog sería esto así. Es como a ver. A ver, te estoy grabando, Karen. Hola, Polinesios, ¿cómo estás? Hazle, 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 yo te hago aquí el vlog. Tengo a mi Pachamama. De Perú. De Perú. Es la Pachamama. Para todos los que no saben qué es Pachamama, es la madre tierra. Además las telas las meten a la tierra y entonces cuando las sacan y hacen esos muñecos, tienen olor a tierra mojada. Llegamos al mejor lugar, les voy a enseñar. Normalmente está así, o sea son las puertas, digamos. Cuando quiero que se abra más el lugar, que el lugar esté más amplio, hago para atrás estas puertas. O sea se abre un puente, entonces se abre todo y entonces tienes una reunión y estás haciendo, ves la ciudad súper contaminada. Voy a platicar con la gente. Tengo mis bugambillas que amo, mis arbolitos que me los dieron que no tenía nada de flores y dije Dios mío yo los voy a matar más y no. Les voy a contar algo que pasa muy curioso. ¿Qué pasa, Karen? Cuando yo me duermo y hace mucho calor, yo abro esto, entonces en la mañana escucho pajaritos que vienen y están, hay pajaritos. Y entonces estoy desde mi cama viendo así a los pajaritos y yo nada más digo por favor que no se metan porque... ¡Eres Blancanieves! Oigan, no, si yo tuviera... Entonces me despierto con un bonito amanecer y con los pajaritos que andan. Y luego se me han metido unas palomotas gordas de este tamaño y... Sí, porque dejo abierto. Creo que a todos se que hacen tan arriba y digo ¿cómo se metieron? Y de repente llevo una palomota negra y yo... Oye, Karen, ¿y qué pasa si queremos hacer esto un poco más grande? Pues se hace más grande. Dime nada más. Podemos dividir el cuarto o hacerlo parte del todo. Eso sí me gusta de Rock Love. Para los que no sepan, un love es un lugar donde no tiene paredes, separaciones, o sea no... Como un lugar abierto. El único lugar que tiene como separado podría decirse es el baño, pero de ahí en fuera no tiene paredes, entonces todo se ve. Y en este love pues todo se ve, entonces yo aquí duermo... Y puedo ver desde aquí el amanecer. El amanecer aquí es hermoso. Luego hay veces que me paro, solo para ver el amanecer me pongo mi mamita máscara de dormir porque aquí entra mucha luz. Entonces abro el ojo. Es muy exagerada. Él duerme con máscara de dormir en su casa. No, porque hay mucha luz. Y entonces abro el ojo, lo veo y digo ¡ay, es muy bonito! Me vuelvo a dormir. Entonces mientras duermo me cuida la diosa de la noche y las estrellas de Egipto. Este pergamino lo compramos en Egipto, por eso lo puse arriba de mi cama, me encanta este cuadro. Me encanta que aquí en mi casa cuando necesito dormir es que necesito dormir. Entonces todo se empieza a bajar, se empieza a hacer un blackout. Ok, yo tengo una duda, si tienes esto ¿por qué te pones el antifaz y no bajas las cortinas? Por ahí quiero ver el amanecer. Ay, es muy bonito. El lugar de donde más paso tiempo en mi casa es este rincón. Si yo me siento aquí es porque voy a trabajar muchas horas. Escribo cosas, leo, hago algunas cosas en computador, entonces aquí… El mejor libro del mundo, cómprenlo ya. Tres promesas. Es que estamos leyendo y validencia. O sea, yo. Y aquí tengo algo, son unas tarjetas que les voy a compartir solo una. Las tengo aquí y entonces digo, hoy va a salir una. Y digo, esta va a ser la ley del día de hoy. Y entonces atrás dice, cada cosa que hago afecta a mi entorno. Todo lo que yo haga, si yo me enojo, si soy amable con alguien, eso se regresa de cierta manera a mi entorno. Está buenísimo el sistema de tarjetas. Me encanta, Karen, te voy a copiar eso también. Tengo esta otra cosa que me gustaría que se usara. Ven, ven, estoy escribiendo una carta del gobernador. ¡Ay, qué gente! Otro. Mi abuelo usaba máquinas de escribir, no como estas, pues nada más nuevas, pero entonces desde que veía yo a mi abuelo que escribía sus libros, porque mi abuelo escribía libros, como que me inspira a escribir cosas, por eso como esta que es muy antigua, me encanta. Está muy bonita. Bueno, tu mansión está hermosa. Polinesios, me tengo que ir, pero hermana mía… Estoy hablando en Clave Borsell. Dicen que ya te están esperando, Lesslie. Sí, aquí estoy preparándoles una sorpresa, así que me tengo que ir, yo la dejo a mis hermanos. Sí, además este es mi house tour, no se los invitan. Que ustedes nunca fueron a mi house tour. ¿Los invitaste? No, ¿verdad? Gracias, Lesslie. Yo sí los invito a mi house tour por si quieren. Yo invité a los polinesios. Yo no los invito a ustedes, todos ustedes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los están distrayendo! Oigan, no miren, y este sillón normalmente está lleno de ropa, así hasta acá llega. Ah, yo también tengo un sillón así. Este es el sillón. No miren, aquí está Mr.Fuck, este seguramente ustedes lo conocen los polinesios que tienen mucho tiempo con nosotros, este lo tengo desde los 16 años. Y luego, ¿qué creen? Llegamos al baño y no hay puertas. Solo hay vidrio, así que si alguien está y me quiere bañar, me ven todos. Oigan, yo tengo una duda, ¿qué pasa cuando tienes visitas y se quieren bañar? Les cierro aquí, les digo, mira te cierro, ahí está. O sea, sí se cierra, pero se alcanza a ver ahí. Exacto, nunca me había ido con gente que esté espiando, entonces obviamente toda la gente que viene aquí es porque confío en estas personas y no me voy a bañar con alguien ahí desconocido. No hay cortinas, no hay puertas, no hay muros, me gusta mucho. Duda. ¿Cuántas veces has usado la tina desde que estás aquí? Les digo la verdad, dos veces. Y esperen, yo siempre que voy a un hotel y veo que tiene tina en mi cuarto, me meto, pero de verdad siento muy feo que hay mucha agua desperdiciada y de verdad muchas veces llego y digo me voy a poner en la tina, pero después me pongo así, lo pienso y digo es que es un montón de agua, trato que se me quiten las ganas. Lo más bonito de este lugar es cuando salta el baño y todo está bien, así que uno puede estar haciendo el baño mientras. El otro se está bañando. Es como ¡Hola! ¿Cómo están? Buenos días, ahorita cocinamos bolitos. Y aquí tengo mis... me gusta mucho el baño porque son unos lavabos chiquititos, yo solo uso uno, como pueden ver este está más sucio y este está super limpio. O sea, esto es como que tiene ahí cositas y este super limpio. Tengo unos cajones gigantescos y tengo muchas cosas. Karen, esto son muchas cosas, o sea... No, yo sé. ¿Por qué no tienes unos espacios designados para esto? Porque ya no hay, ya todo está lleno, o sea no puedo poner ningún mueble, o sea no puedo poner un mueble aquí y tapo la visibilidad del abierto lugar que es. Duda para las mujeres, ¿por qué compran y compran y compran productos de belleza? Pues es que están bien bonitos. Pero no se los acaban. Pues sí, ya ahora entendí eso, desde hace un año entendí eso, me lo estoy tratando de acabar todo y ya no he comprado más productos de belleza y cosas así tantos como compraba antes porque pues veo esto y digo no juegues, tengo cajas llenas de productos, entonces... Muy bien, mujeres conscientes son mujeres poderosas. Y ya se acabó el turno. No, ¿qué hay detrás de esta puerta? ¿Cuál puerta? ¡No! Mis narices huelen aquí. Este es para entrar a Hogwarts. Es que aquí está mi ropa, mis zapatos, mis gorras, mis bolsas, todo lo que... Ok, ya sé. ¿Podemos hacer un closet tour? Eso sería que tengo que hacer mucho orden aquí. Ve y dime así qué opinas. Tu opinión sobre este cuarto. Solo les va a dar la opinión. No, no entremos. ¿Podemos hacer un closet por otro día? O un límpiame mi closet. Karen, yo te limpio tu closet. Por favor, yo te lo organizo. Yo te lo organizo. No, no, yo te lo organizo. Estamos por colores. Si quieren que hagamos una limpieza del closet de Karen, nos metamos todos así a profundidad. Denle like a este video para que nosotros sepamos si este video llega a un millón de likes, hacemos ese video de Karen. Les voy a enseñar otras últimas dos puertas que hay. Entonces después de hacerle las bromas del baño a las visitas le digo, ay no es cierto, aquí hay un baño. Ese es el de visitas, como no me tengo que aguantar, qué bueno que tiene una puerta a este lugar. Y esta es una bodega donde está la lavadora que también está muy... Se va a caer esto de encima. Karen, esto se te va... Vean esa caja. Un día se te va a venir encima esa caja. Voy a venir a organizar closet y este también closet. Ay, muchas gracias. Y bueno, este fue mi house tour. Espero que les haya gustado. Muchos de ustedes ya conocían el lugar. O sea, realmente no hay lugares secretos a excepción de ese cuarto que está allá. Pero espero que ya hayan conocido más los rinconcitos que tengo y pues por qué tengo ciertas cosas. Me gustaría que escriban en los comentarios si también quieren que yo haga mi house tour. Suscríbanse a este canal. ¡Nos vemos polinesios! ¡Adiós! ¡Los llamo! ¡Suscríbete al canal!